HACIENDA CALIFORNIA HACIENDA CALIFORNIA HACIENDA CALIFORNIA HACIENDA CALIFORNIA HACIENDA CALIFORNIA Hola amigos de Youtube Bienvenidos a un episodio mas de Hacienda California En este video enseñaremos lo que es nuestro segundo proceso de incubación el cual sera un poquito mas concentrado que los anteriores voy a enseñar lo que es el proceso de limpiado un poquito mas de cerca tambien lo que seran el dia 3, el dia 9, el dia 13 o 15 y ya un timelapse al final de lo que es el proceso completo de nacimiento de un pollito, de uno no de varios, esperaremos que el resultado sea grande, sin mas preambulos empecemos el proceso de limpiado vamos a escoger este que es el mas sucio recuerden esto es criolina es un desinfectante orgánico recuerden que entre mas orgánico sea nuestra producción mejor es algo que nos va a caracterizar al momento de comercializar la distancia imaginense un pie y medio tiran una esponja verdad y luego limpiamos al pasito tratamos de quitarle todo las impurezas tratamos de quitarle todo lo que es la impureza impureza ya que los pollitos mientras la incubacion va pasando pueden ser infectados por lo que es la capa bacteriana puede tener algún virus puede tener alguna bacteria que le haga daño al momento de incubacion o de nacimiento pausalo así queda nuestro huevo recuerden que hay que dejarle un poquito de impureza luego lo secan luego de que lo secan aquí tengo mi cambler o una linterna especial para ver lo que hay dentro del huevo revisan de que no tenga ninguna grieta acercalo un poquito mas por favor que no tenga ninguna grieta la cual pueda puede hacer que afecte la incubacion hicimos producción cortalo cortalo estamos vivos grabando y 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